Varias cosas. Primero, mostrar preocupación porque ya han pasado más de 15 días y aquí de la comisión de expertos que creó el gobierno todavía no sabemos nada. Falta solamente una semana para que expire ese plazo demasiado largo porque la vida, insistimos, de mucha gente pende de un hilo día a día, pende de un hilo hoy de la aplicación del medicamento y no vemos ninguna paso adelante ni ninguna nueva iniciativa que haya tomado el gobierno.